pues muy buenas noches hoy vengo acompañado de dos personas una habitual del canal y una que es la primera vez que saludo david prieto ludonova y tony muy buenas qué tal bienvenidos bueno bueno plan y tony qué tal buenas tony lópez y david bueno tony tour que no estaba la semana pasada pero es que david se fue del canal de hecho ni se lo he contado por mi culpa vale pero estuvimos hablando de lanzamientos que van a hacer ludonova en 2022 y lo último que hicimos fue mostrar esta imagen ahí en pantalla que pone airmail una caja y dijimos bueno de esto no hablamos porque ya no tenemos tiempo ya la semana que viene y ahí lo dejamos vale esto es el que pasará la semana que viene en cubo magazine presentará david prieto de ludonova el juego que han enseñado no lo hará estén atentos a su pantalla ese concepto no típico de serial malo de cliffhanger malo de los años 70 no pero bueno este juego creo que tony tú tienes algo que ver más o menos que tú te llames tony y que si yo hago aquí un zoom aquí pongo pone pone el juego mandado pues con el delivery no es como mandado no por por tony lópez creo que tiene algo que ver no y david creo que te ha invitado hoy porque bueno creo que creo que tony nos va a presentar el juego no david sí bueno lo primero que quería advertir es que la caja no definitiva que luego siempre pasan cosas vale bueno el concepto sirve a ir por ahí porque además a la gente que lo ha visto de la gente con la que sólo hemos trabajado de otros editoriales y eso le ha gustado bastante pero bueno que puede haber cambios simplemente a advertirlo algo que soy extremadamente cuidadoso con esas cosas mismo me pongo un poco pesado pero bueno que básicamente el concepto sí que va así que va por ahí vale y podemos decir que esto es el teaser de la caja entonces sí bueno cambiará bueno cambiarán detalles vale pero bueno básicamente esencialmente va a ser un poco ese el concepto vale luego bueno si da tiempo hablar de alguna cosita que está moviendo para el tema de la producción pero bueno yo quiero que hable tony sobre todo y después de esa advertencia pues vamos básicamente comentó un poco de por encima que es el mail y luego lógicamente tony el diseñador del juego o explicará más en profundidad bueno como hemos comentado en otras ocasiones nosotros casi siempre vamos a ese con un par de títulos o tres y este año ya habíamos anunciado sabica de germán millán como uno de nuestros lanzamientos para ese y todavía estaba por desvelar el segundo vale que bueno que como me tiraste de la lengua por favor el tema máquina por confianza yo la verdad que tampoco es que necesito que me tiren demasiado para para desvelar nada no pero bueno y en principio bueno en principio no de facto va a ser el mail va a ser el otro el otro juego grande que llevemos a ese y bueno aquí tenemos a tony que el autor que ahora como he dicho hablará un poco de las mecánicas del juego y un poco de qué va la historia y eso básicamente anuncias eso que se va a ser nuestro próximo lanzamiento previsto para para octubre del año que viene o septiembre más bien y que bueno que a partir de cuando se pasen las fiestas sobre todo y todo eso pues hablaremos y es dando iremos dando pinceladas sobre él también enseñando ya el interior y alguna cosita más si me da tiempo vale porque en este caso soy yo el que se encarga de la estética del juego al completo y estoy un poco agobiado con el tema eso es todo tuyo o sea completo en este caso sí 100% mira mira pues también en este caso sí creo que creo que de ludonova no ha habido nada que sea 100% tuyo no bueno técnicamente hay un rediseño que es completamente mío que es el telón de acero que bueno como no nos gustaba mucho la edición americana lo cambiamos de arriba a abajo pero bueno sí al final no deja de ser un rediseño eso sí eso sí me encargue yo al 100% pero sí a la segunda ocasión en la que yo me encargo o sea que si alguien tiene que decir que el juego es el aspecto es terrible soy yo el poco de toda la vida mira dice dice nos dice por aquí por el chad es bimer 7 dice ya sabéis los juegos de ese de 2022 si queda casi un año cuenta ante la acción y si tú supieras obviamente no lo voy a contar hoy pero los de 2024 está cerrado también ya 2024 cerrado pero 2023 ya estáis trabajando quiere decir 2024 está diciendo si estos juegos vamos a sacar los metemos en cola de producción pero en 2023 2022 estáis muy avanzado como está bien diciendo o sea si en enero queréis presentar lo que es el interior del juego está muy avanzado y 2023 pues ya habrá hasta concepto de buscar ilustradores y hay que decir de 2023 cosas está prácticamente terminada o sea que pasa que bueno es lo que hemos comentado en otras ocasiones no que hay veces que bueno piensa que va a sacar un juego en tal fecha y lo tiene ya todo hecho pero al final decide posponerlo porque te encaja mejor otro lo que sea bueno ya te digo juego de ludo no va hasta 2024 más o menos estaba garantizado más para ya no sabemos pero es que me creo que te quiere vender un juego dice entonces el mío lo dejamos para 2025 no bueno en 2024 hay hueco todavía lo hablamos cuando quieras también te digo es bimer que si tu juego yo que sé la rueda del tiempo de hbo en caja y hbo les encarga a esta gente que hagan un juego de la rueda del tiempo a lo mejor a ligero también lo tenemos que hacer el próximo verano corriendo ya que estas cosas también pasan o sea que hay juegos que parece que van a llegar más tarde que se cuelan también pasan por muchas razones porque porque a lo mejor tengan que ver algo con la fecha no yo que sé si viene un año específico de no sé qué y alguien te presenta un juego de no sé qué tú no tenías previsto que estuve siendo no sé qué año por la temática también un poco por el tema de lo que sé de la duración de la partida hay un montón de factores realmente nosotros a ese normalmente no llevamos los juegos bueno bueno al margen de que a lo mejor a veces llevamos algunos pequeñitos o el mismo arcán que lo hemos llevado tres veces en episodios sucesivos normalmente allí llevamos los juegos bueno en esta en esta pasada no pero normalmente llevamos los juegos más pesados entre comillas no dentro de un poco de lo que es nuestro nuestro catálogo porque sea más pesado pero si a lo mejor un juego de producción más grande claro exactamente grande y bueno había años que hemos llevado que se llevó babilonia y yukon que ninguno de los dos juegos son digamos el peso máximo pero bueno babilonia se juega rápido pero yo con menos de 75 minutos no debe durar y bueno bueno pues eso un poco nuestra nuestra idea y estos son los dos juegos que ya te digo que este año llegarán a ese con total seguridad perfecto te parece que dejemos que tony nos presenta por supuesto que sí pues tony bueno este es tu niño cuéntanos yo viendo el título y viendo un poco la portada yo me imagino que es un juego de miniatura que va de crear chocolate a la taza en una ciudad de gomitas no no sé por ejemplo frío 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 que no van a ir por ahí los tiros cuéntanos tony de qué va bueno pues no sé si habéis visto un poco por la por la estética también un poco de la caja y la portada pues en airmail nos vamos a poner a los mandos de una compañía en los años 30 en eeuu para desarrollar nuestra compañía aérea vale nuestra compañía aérea de distribución de correos vale por eso es el paquete y pero bueno se trata de un juego básicamente de construcción de rutas vale y con pick up and delivery y en el que hay una mecánica pues diferente a lo que ahora más o menos han ido saliendo juegos de este tipo no yo soy muy muy aficionado a este tipo de juegos me encantan los juegos de de rutas de todo tipo no sólo de rutas de aviones de trenes sino de cualquier juego que sea que incorpore este este tipo de juego esta mecánica pues me encanta y en la mecánica que suena muy guay en inglés pero que la traducción en español queda un poco rara recoge y entrega una cosa así para entendernos no es como como curioso y qué guay suena picante libre no es como como recoge yo siempre cuando conocí este tipo de juegos me lo explicaron así esto es un pick up and deliver y va vale vale perfecto y empecé a engancharme estos juegos y me gusta mucho bueno desde los juegos de wallace todo este tipo de juegos hasta los 18 xx me gustan también yo soy un gran fan vale de la mecánica para mí los juegos temáticas civilizaciones y los juegos pick up and deliver si además meten algo económico yo ahí ya soy una persona feliz así que ya de inicio ya a mí casi que me tienes un poco ganado bien bueno crear rutas pick and deliver correo aéreo cuéntanos un poquito o sea ya entrando un poquito en mecánicas en juego cuéntanos pues a ver el juego tiene un motor que se basa en la mecánica clásica del dominó vale entonces tú vas a tener una serie de cartas y entonces vas a poder jugar en las áreas según el color que juegas vale es decir se va a formar como un dominó alrededor del tablero y tú vas a ir poder a jugar siempre a los colores que haya en ese momento es decir pues imagínate un dominó pero en vez de números colores una serie de colores que están orientados a las divisiones que hay donde tu compañía puede operar o no puede operar entonces ya tienes que manejar un poco para tener los colores que te interesa pero no cerrarte a colores que igual no estás trabajando porque igual los otros jugadores te meten colores que no te interesan ya es un poco la mezcla del pick up and deliver y se me ocurrió el tema del dominó tal lo probamos a funcionar bien ha funcionado súper bien y bueno te estoy explicando la base base del juego a partir de la cual se fue desarrollando luego hay más cositas hay objetivos por ejemplo hay objetivos públicos que son variables en cada partida entonces esto hace que cada partida varíe mucho la experiencia de juego hay partidas más rapiditas partidas más de controlar y ver con qué están haciendo los otros bueno hay bastante variabilidad que es una otra cosa que yo aprecio mucho los juegos y no sé no sé qué más explicarte pero el juego por lo que veo va por objetivos que cumplen unos ciertos objetivos para puntuar no imagino la puntuación es variada viene por varias cosas y más o menos los juegos pick and deliver suelen ser de de peso medio vamos a decir de dificultad media tirando hacia lo alto es raro de encontrarse los hay pero raro encontrarse el concepto pick and deliver llevarlo hacia lo familiar hacia qué público más o menos va dirigido a ismail bueno pues justo lo que ha comentado un poco entre medias no gente que ya tiene alguna experiencia con los juegos y tal que no necesita algo más que los básicos de cabecera por decirlo de alguna manera y quiere y quiere bueno aumentar un poco la dificultad y eso de los juegos sin llegar a una cosa barba es que lo ha clavado en lo que los modernos que clasifican los juegos dirían que es un family plus e incluso bueno entre medias de yo diría que un poquito más desde un family plus bueno yo yo lo estoy yo estoy me encanta cambiar conceptos a día de hoy intentar que sacan famoso no lo no lo consigo no lo consigo pero yo lo intento vale igual que yo he dejado decir juegos de mesa modernos y lo he llamado juegos de mesa de autor que me parece ya más correcto porque ya de moderno ya huele vale ya son 30 años sacando juegos de mesa moderno ya huele ya hombre moderno entonces vamos a llamarlo de autor que ya huele menos y a este concepto que la gente llama family plus yo le llamo juegos de consolidación decir algo de gente que ya se ha consolidado en querer jugar que no a lo mejor no quieren juegos muy avanzados muy profundos pero que ya no son juegos de iniciación que ya son juegos de gente yo diría que está a gusto ahí que también es un poco la especialidad del hudo no bueno como toca otras cosas y demás pues es un poco por lo que más se nos conoce por ahí si ese tipo de juegos que se suben un poquito del peso medio pero que tampoco llegan a al máximo digamos sí además a mí vuestra línea al igual que a mí vuestra línea me recuerda mucho a la línea de hashing lag por ejemplo no de estos juegos que te dan te piden algo más que como decimos el juego de iniciación o juego familiar básico pero que te lo dan que le dan saborcillo y te dan un poco de tensión en una duración contenida igual que juego familiar que tampoco intentan elevar esa duración vale que no me tengo que tirar dos horas de partida para tener esa sensación y en mí pues tanto hashings nunca lo diré bien el del cerdito el juego del cerdo del tiempo un cerdo y ludonova lo hacían más o menos tiráis mucho por ahí y mola la verdad que mola tony bueno supongo que contento no tú tú ya habrás visto más cosas de la que estamos nosotros mostrando aquí en pantalla porque imagino que que eso no ha visto mucho más no ha visto mucho más no más que yo enseño las cosas cuando están enteras no es verdad que sí que le pedí la lo que es la caja y eso sí lo hemos comentado más o menos largo y tendido no pero bueno normalmente enseño las cosas cuando yo la considero que están terminadas y luego siempre cuento con los autores con más gente eso para intentar mejorarla luego ya le hago caso o en otras ocasiones no tanto pero bueno tú eres el autor y el directo de arte a tony lo he escuchado con la tipografía por ejemplo de la portada que se le ha cambiado y tony creo que no había visto esta ni siquiera que ya se le ha cambiado aún un poquito más de la época también es verdad que lo que le enseñé a tony de primera era un poco más conceptos más que algo terminado pero la verdad que está bastante próximo lo del tema de la foto de atrás de todo eso por lo mismo cambia pero lo que es el concepto de simular un paquete incluso lo vamos a intentar porque ahora mismo no sé si merece la pena comentarlo mucho pero bueno es un tema de producción que todavía estamos trabajando pero vamos a intentar que claro como el juego va de de mover paquetes básicamente pero en los años 30 no como el amazon vale el tema que queremos darle a lo que es él el juego el packaging digamos del nuevo que sea un poco también diferente entonces también el concepto de la caja básicamente que parezca también un paquete no que el juego mismo sea un paquete de los que de los que están entregando en el juego no sé que tenga esa gracia no ya estamos intentando con bueno con las imprentas habituales con las que trabajamos que nos den una solución digamos para hacer una cosita un poco más especial que bueno que cuando llegue el momento y tengamos ya con firma apoyado enseñaré más en profundidad bueno ya ya arriesgasteis con el packaging del ahora no me acordé del título del que era una cajita como de comida en el mundo y nudes si son nuti noodles ya hay y yo supongo que ese tipo de historias que son muy bonitas a la hora de esto se pone más trabajo no para vosotros no debí decir y además está más visto en ese tipo de juegos en juegos infantiles y que están ya digamos dirigió un corte un poco más de la compra de regalos ese tipo de cosillas claro eso se suele decir las menos en juegos más de corte euro game juego de mesa de autos como bien ha comentado antes no es verdad que esas cosas si hay cosas espectaculares en cuanto a packaging pero no se deja de usar la caja cuadrada o rectangular y para usted de contarnos con diferentes acabados con un arte espectacular todo eso no pero verdad que está suelen ver menos cosas luego hay gente que hace unos insertos increíbles pero el formato de caja y tal digo que eso cambia poco no lo ha acabado y eso sí y bueno vamos a intentar ya te digo como está pendiente de confirmación todavía por parte de la gente que lo va a producir pues todavía no me arriesgo a decir esto lo otro no pero bueno en principio la idea es algo también chulo y divertido haciendo un poco de referencia al tema del que va el producto yo decía yo soy yo soy muy fan has nombrado gente que hace un inserto muy chulo game trade o sea juego que lleva game trade yo ya ya es al igual me dices pick and deliver pues igual no con game trade yo ya digo eso es calidad la gente es esa gente se le ocurren mucho lo de game trade y tú hablas del packaging y tal yo ya lo confesaba por el canal pero aprovecho y vuelvo y vuelvo a pegarle un palito perseveran perseveran mind class game o sea entré por el packaging tan chulo de tener una caja que se abre con cajones para sacar el juego y al final han dicho es muy complicado de producir y te voy a dar una caja normal grande y punto sí 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 estoy muy en el render sale todo con cajoncito y movida y luego nada y luego no a ver es cierto vamos a ver es cierto que lo han probado que hicieron en la caja está blanca no que le llaman está de prueba que os mandan a las editoriales para ver que que todo va bien y tal y muchas veces con los componentes con las medidas aunque estén sin imprimir en blanco para que veáis que como que como quedan en la caja y este tipo de historias hicieron la prueba y es que no quedaba bien pero claro alma en pena no me vendas una producción claro no sabes si vas a poder hacer vale si no sabes si lo vas a poder hacer y lo pones como como foco de lo que quieres vender es más al aprovecho y bueno hago un poco de tertulia con vosotros y lo enseño vale porque ya nos costó a nosotros la caja del bueno el inserto del run edad pues no costó meses de ensayo y error así que imagínate una caja mejor que los muebles de mi casa claro mira aquí está vale aquí vemos la primera caja nosotros estáis viendo en gmail y no lo veis vale pero bueno al público estamos viendo aquí una caja que al principio pues se ve pues eso una caja con un cajón que se abra hacia afuera luego más tarde como la cosa fue muy bien lo que hicieron fue decir que en vez de un cajón iba a tener ya me suena la imagen si lo tengo aquí en el teléfono también ella me espera bueno pues estoy bajando para para mostrar que bueno pues aquí se ve hasta que chulo como te lo hacen un gif del packaging de cómo quedan todos los componentes y tal y cómo se guarda todo en el cajoncito así mucho muy guay vale y claro de caja normal 95 euros caja súper guapa 135 pero al final voy a tener una caja normal y van cobró 135 o sea gigante gigante sí sí va a ser más grande pero pero oye ya es como como que te da coraje no es muy andaluz no eso de que yo no me mosquea pero me da coraje pues claro y luego ya si vemos las actualizaciones si es cierto y creo que por aquí estarán alguna de ellas que que bueno que se ve por aquí la caja que se ve que no vale por aquí no sé si es esta en el que se ve la caja no ha tocado bueno el tema esto del perseveran veo que te ha tocado hombre es que de verdad o sea yo digo mola una caja grande que no voy a tener que mover de la estantería simplemente voy a abrir el cajoncito ahora no voy a tener que levantarla traerla abrirla es que no es lo mismo no es lo mismo no no es lo mismo pero pero con diferencia vale bueno white copy vale por aquí aquí nos muestra la caja que bueno pues que se ve que la caja se hunde vale aquí vemos un cajoncito una caja blanca y vemos que la caja por aquí se hunde y que bueno que no que no aguantaba el peso vale los cajones no se abrían bien porque también se hunde llevaban 20 kilos de huevo dentro de normal claro pero hijo mío sea estas cosas uno las prueba antes no de vender la moto creo yo vale ya lo digo que esto es mi forma de verlo pero bueno dicho eso estábamos hablando de airmail de tony lópez juego que saca el ludo nova para ese no octubre y bueno saldrá un poquito antes como siempre pero bueno finales finales de septiembre más o menos aproximadamente ahora mismo estoy con el tema de los tableros bueno es algo que no como no hemos comentado pero luego va a tener un tablero reversible vale porque dependiendo del número de jugadores se va a jugar uno en otro bien uno es de una zona y otra y otro de otra una vez básicamente estados unidos y el resto es canadá sino que me corrija el tony pero bueno si incluye zona de ambos pero bueno básicamente son dos tableros digo que si lo tenía ya difícil para ser un tablero porque tenés que hacer todo y además son completamente diferentes la geografía todo eso lógicamente y las conexiones todo eso es completamente diferente vale porque el juego y bueno jugadores es es para de 2 a 5 2 a 5 y claro tenéis un tablero que es 23 imagino y otro que será 45 no para número de jugadores no si aquí te tengo que comentar que se puede jugar a cualquiera de los dos tableros claro a cualquier número lo que pasa es que es recomendable jugar al más pequeñito 23 jugable el juego en ambos digo que también al de canadá es más estrechito y ahí pues cada vez más tortas también que también tiene una sensación de juego completamente diferente la verdad hay mucha pelea por la ciudad digamos para la distribución y tal y el otro puede estar un poco más holgado que también a una falsa sensación porque lo de holgado un poco al principio y luego hay entonces interacción de la buena y los puteo no duro puro y duro en el juego no hay cosillas y que tú ibas a hacer esta línea si no no es mía lo siento y es de ese juego de puteo de puedes utilizar mi líneas y yo te la cedo pero paga menos o no si va por ahí va por ahí las líneas aéreas de las adjudicas y luego o sea las consigues y luego se pueden usar pero tienes que pagar claro ahí está david por aquí dice me sin que queremos más fotos y no ver esos componentes donde está ese tablero recesible de una práctica que bueno ahora mismo está en mi mente nada más pero bueno que ella mismo además estos días tengo que aprovechar bueno ya el ficción digamos que ya he contado aquí mis penas del diseñador gráfico de ludo nueva varias veces está ya casi terminado y lo siguiente lógicamente es el de tony así que yo creo que bueno para la próxima vez que me invite frank seguramente haya algo ya que ha enseñado el interior y aprovechamos un poco la coyuntura para para venir de nuevo mira mira qué bien pues muy guay mola o sea es una cosa que ya el año pasado cuando cuando iniciamos el canal en febrero creo que iniciamos el canal de twitch de de q magazine ya venías tú a presentarnos los juegos que iban a llegar en en ese este año nos hemos adelantado un poco estamos en diciembre pero a finales de diciembre y ya estamos viendo pues algo de diseño de ese nos falta sabica que es el otro juego de ese que todavía no hemos visto nada aunque nos ha hablado ya de quién hay alguna cosa pero hoy no te voy a y no pasa nada pero que me refiero que ya sabemos que hay ilustrador además era la misma ilustradora de polinesia creo recordar y de ceilón también y de ceilón y bueno pues eso también lo veremos es otro de las cosas que estáis trabajando de cara a ese del año que viene y ficción que es el primero que llegaba no pues ficción llegaba mayo aproximadamente o así no sí sí es el que está bueno ahora mismo con él digamos en cuanto a lo que es la jugabilidad están está todo terminado y también pero claro bueno confisión llevo ya un poquito más de tiempo y ese sí que está programado para para así para marco por ahí bueno ahí dependerá un poco también de las fechas que nos den y eso pero bueno en francia según los sí bueno yo creo que un poco antes pero bueno en el primero bueno al principio del segundo es un poco el plan también es verdad que bueno el juego como es de dos autores franceses pues lógicamente también queremos buscar un poco ese mercado y demás y esa fecha es buena también por allí para sacar juego porque coincide justo con el final de can y podemos presentarlo por allí y tal bueno también vamos buscando un poco un poco eso no ficción también además se ha retrasado un poquito no porque la idea era sacarlo a final de año y no había manera pero bueno estaba el tema también porque todos ya conocemos y bueno simplemente tampoco había había que correr demasiado para para ello y entre medias pues bueno la verdad que no sé qué hago que no estoy trabajando porque entre sabica el mail visión y añádele el segundo volumen del guasón bueno tengo el sueldo para empiezado por lo menos hasta el año que viene que tampoco está normal bueno pues para ahora hacemos recapitulación de los juegos que vamos a tener de ludonova segundo episodio de bueno segundo episodio o es segundo si vamos a decir segundo título de watson and holmes el fiction el juego de los mismos autores de los inseparables sabica y airmail y me dijiste es que habrá algo más que todavía no habéis anunciado pero que habrá algo más bueno para este año no sé bueno lo mejor algunos pequeñitos y digo grande ya aseguramos de lo grande no pero algo pequeñito por ahí ahí puede ser digo depende ya también un poco en mis salud mental y eso bueno si yo recuerdo yo recuerdo que por ahí por ahí es la última entrevista de en las que también estuvieron los chicos de guirishay de llamadais por ahí había otro título cerrado con ahí ese ese sí que es para 2023 seguro pero hay hasta tres más que son más pequeñitos y que no sé cuándo lo encajaremos porque es verdad que no lo sé pero creo que de esos tres además no hemos hablado nada si yo aquí te voy tirando un poco de la lengua y así vamos entre viendo vamos entre viendo pues tony oye yo muchas veces soy ignorante también lo digo vale doy muchas noticias y eso hace que soy ignorante es tu primera publicación no 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 cuál es el juego anterior pero si por eso digo que soy ignorante porque me quiere sonar pero claro también veo muchos prototipos muchas noticias de prototipos y tal y entonces ya me me mente pues ya me hace me hace jugadas raras cuéntanos cuál ha sido tú tus títulos anteriores son los problemas de tener un nombre tan popular que te voy a contar yo que soy francisco domínguez extranjero extranjero que soy hostia pues este año este año si este año se publicó el rocódromo con dos tomates si que además fue premio a mí si gané el access y de hace dos años del concurso de ver también el año anterior el año anterior había publicado san jordi con game for gamers sí 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 me acuerdo los primeros juegos y final pero bueno ahí está haciendo camino haciendo camino bueno pero muy bien no contento no sé que siempre viene bien y tener que uno de tus juegos sea uno de los juegos que una editorial para mí como ludo suele hacer muy bien su trabajo y que además lo va a presentar en ese como su juego que presentan ese pues también mola no al fin y al cabo no que es como decirles que en ese va a haber un cartel grande con mi con mi juego iba le van a dar caña con mi juego eso siempre mola no para mí pues estoy súper contento muy feliz porque claro además conociendo el trabajo de ludonova no que es una garantía y que me gusta mucho no como las cosas como las hacen y por eso estoy muy muy contento muy contento pero yo siempre lo digo hay dos editoriales en españa que como autor te mola que salen en tus juegos por la inter internacional internacionalización que le van a dar al mismo una es ludonova y otra es debil desde hoy y luego hay algunas que de vez en cuando encuajan y te lo llevan pero sabiendo que sale por debil lo que sale por ludonova sabe un autor que sus juegos van a ser internacionales no se van a quedar solo en españa y eso es yo creo que hay que decir una satisfacción es decir que te hayan cogido ese juego para para eso para que sea internacional pues una satisfacción como autor no sí sí muy la verdad es que estoy muy contento además también el tema es como muy internacional y muy para todo el mundo lo hemos mencionado antes a pesar de ser un juego pues un que tiene su punto más de familiar yo lo jugado incluso con niños que lo pueden jugar lo juegas con jugones ese es un juego que tiene una ventaja muy grande que todo el mundo lo puede jugar pero lo disfruta a su manera no eso está muy bien y porque las mecánicas son fáciles esto le pasa mucho a los pican delibes no es decir si las mecánicas son fáciles porque es que es el propio nombre dice coja aquí lleva allí no ahora la cuestión es cómo lo haces la rivalidad la interacción que se da en el tablero el puteo el leer bien hace donde le interese y al otro jugador para o bien bloquear lo bien que no te bloquee todo este tipo de historia que es la profundidad que los pican delibes normalmente consiguen que como bien dice si juegan niños a lo mejor no tienen esa capacidad de estar viendo a 23 turnos vista cuando juegan adultos por la visión es otra no como como puede ser y eso y si juegan gente así más jugona y tal pues hay un pique ahí y le sacan partido también al juego y está bien que se puede el juego todo el mundo lo disfruta a su manera no tiene su rollo pues muy guay bueno cuando cuando ya david nos muestre más cosas de estas que vayan soltando que dame dos o tres semanas por lo menos si no o sea cero prisa yo soy el que no te va a meter prisa ya esos tantos compañeros de editorial y tus autores y demás vale yo cero prisa cuando tú llegues yo cuando tú llegues avisa y te vienes vale pero cuando tú llegues cuando no sé cuando tú me digas vale la pelota está en tu tejado yo no te enseño el fisión entero si quieres dame dos semanas mínimo vale después de relleno después de relleno nos enseña nos enseña la ficción y nos pone los dientes largos muy bien pues tony david muchas gracias por pasaros por el canal mucho mucha suerte con con el juego tony aludonova no se lo digo o sea no les deseo suerte ellos van solos ellos ya han aprendido el camino ellos ya el camino del éxito lo conocen también así que para ellos nada no en serio mucha suerte seguiremos de cerca bien con david bien porque ya cuando se juega un poquito ya esté más más completo como hicimos con y de consejo y que david nos vino contando un poquito cositas de sin casa y ya cuando ya se podía ver el juego completo pues ya vinieron ellos por aquí por el canal y nos explicaron cómo en qué consistía una partida pues si te parece tony hacemos lo mismo vale ya cuando ya esté un poquito que se pueda mostrar todo y que con las imágenes podamos entender bien cómo va la partida pues ya te invitamos de nuevo que te acerques por aquí nos cuente un poquito las mecánicas y todo encantado sí 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 gracias por invitarme pues nada pues lo dicho muchísimas gracias a los que estáis en el directo no creéis vale nos quedamos aquí y vosotros dos también david y tony no creéis nos quedamos aquí y charlamos un ratito a los que nos veis en diferido veniros al directo podéis preguntar en el chat podéis disfrutar con nosotros y normalmente ahora en diciembre dije que no porque ya hay ya van a llegar muchos regalos de los reyes y de papá noel y tal no hay sorteo pero bueno en enero volveremos con los sorteos así que veniros a los directos y si no podéis pues nos vemos en el siguiente vídeo chao